Ok, ahora sí, hoy estamos en el Cerro Abuga. Vamos a empezar el recorrido hasta arriba, a ver si llegamos. Terminamos el descanso y ahora vamos a seguir la caminata hacia el Cerro Abuga. Gracias. Por aquí está caminando el joven Manuel. ¿Ya llegamos? Casi. Aquí también he hecho linda. Escogíamos, cortábamos nosotros y hacíamos canastas. Y bueno señores, ya estamos aquí mismo llegando a la cima del cerro. Y aquí estamos viendo ahorita mismo la Virgen. Y acá está mi papá. Mami, que ya llegué a sus pies. Ahora, ¿dónde puedo descansar? ¿Dónde está? Gracias por ver el video 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 Pero primero Vamos a hacer un baile Señoras y señores Un placer tremendo Un gusto enorme Presentar a un artista Grande del Cañar Para ustedes Y con ustedes Manuelito Gracias por ver el video Gracias por ver el video un saludo para todos los ecuatorianos allá en nueva york como para méxico también y y y y y y y y y Venga tío, venga. Venga tío, venga tío, venga. Venga tío, venga tío, venga. Venga tío, venga tío, venga. ¡Viva de aquí desde Abuga para Nueva York! ¡Viva de aquí! ¡Viva de aquí! ¡Viva de aquí! ¡Viva de aquí!